¿Cómo estás? ¿Los ayudó un poquito? Me parece muy bien la recepción. Sí, sí, sí. ¿Los ayudó? Sí, gracias. Un gusto conocerte. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Yo hemos tenido una reunión muy buena, muy importante, con mucha información y un diálogo muy importante. Nuestras preguntas respondían y creo que esa es parte de la visita, poder establecer un diálogo en distintos órganos y quiero agradecer esta reunión con un balance, por decirlo así, muy positivo. Así que muchas gracias por todo y fue una muy buena reunión. Trabajando por un elemento esencial, que es parte tanto de la Comisión como de la Procuraduría, que es la protección al máximo de los derechos humanos de nuestro país.